La bailarina de ballet María Noel Rizzetto ganó este martes el premio Benoist de Dance, un galardón equiparable al Oscar de las películas. Julio Boca, director artístico del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay, afirmó que recibir esta distinción es todo un honor. Fue muy emocionante cuando la nombran y bueno, les haya contado su parte, y ver la reacción, yo sabiéndolo también me emocioné, así que fue muy bonito y bueno, nada. Por su parte la homenajeada agradeció al director por permitirle volver a su país a desempeñar el arte que tanto le gusta. Pero me siento afortunada de formar parte de todo esto y le voy a estar eternamente agradecida porque Julio fue la primera persona que me invitó a bailar estando afuera, a volver a mi país. Rizzetto también se dedica a la docencia desde finales del 2015, cuando abrió en Montevideo el María Rizzetto Ballet Studio. Por esta razón la bailarina de 37 años recomendó a los jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en la danza que sigan trabajando y apostando.